El rival del F-22 Raptor. Porque la Fuerza Aérea de Estados Unidos dijo no al caza furtivo futurista F-23, I-F-23. Si las cosas hubieran sido un poco diferentes, el I-F-23 podría haber sido el primer caza furtivo de quinta generación del ejército estadounidense. Informa 1945. Sin embargo, el ejército estadounidense se decidió por el I-F-22, que resultó ser el F-22 Raptor, el caza de superioridad aérea más capaz que jamás haya surcado los cielos en sus tiempos. Todo comenzó a finales de la década de 1970. Entonces, la Fuerza Aérea de Estados Unidos se preocuparon por una nueva generación de misiles tierra-aire y cazas soviéticos y decidieron sustituir el F-15 que, por cierto, sigue volando hoy en día. Fabricar un nuevo avión de combate, o cualquier otro avión, no es ninguna broma. El proceso, desde la concepción hasta la producción, lleva desde unos pocos años hasta décadas, dependiendo del avión y de la situación geopolítica. En tiempos de necesidad, los ejércitos se ven obligados a sacar los nuevos aviones mucho más rápido de la puerta y entrar en la batalla. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, tanto los aliados como el eje produjeron nuevos aviones a un ritmo frenético para seguir el ritmo de la competencia. El P-51 Mustang norteamericano es un ejemplo perfecto de ello. Diseñado en 1940, el venerable P-51 estaba operativo en 1942. Hoy, sin embargo, ya no es así. El desarrollo del F-35, por ejemplo, comenzó en la década de 1990, pero el avión no entró en funcionamiento hasta 2015 y 2019 para la versión de la Marina de Estados Unidos. Por eso, cuando la Fuerza Aérea de Estados Unidos empezó a buscar una nueva generación de aviones de combate tras la guerra de Vietnam, todo el mundo sabía que el proceso sería largo y competitivo. En 1986, la Fuerza Aérea de Estados Unidos anunció un concurso para una nueva generación de aviones de combate como el mundo nunca había visto. Dos equipos de empresas recibieron contactos de demostración. El primer equipo estaba compuesto por Lockheed, Boeing y General Dynamics y se presentó a la competición con el IF-22. El segundo equipo, compuesto por Northrop Grumman y McDonnell Douglas, presentó el IF-23. Solo se construyeron dos prototipos del IF-23. El primer prototipo fue apodado La Viuda Negra 2 por el equipo de Northrop Grumman debido a su elegante pintura negra. El avión contaba con un par de motores Pratt & Switney I-F119P-W100 que permitían al IF-23 realizar un supercrucero a Mach 1, 43, o unas 1.088 millas por hora, lo que significaba que podía mantener esa velocidad sin utilizar los posquemadores. El segundo prototipo del IF-23, apodado Grey Ghost Fantasma Gris, también por su pintura característica, utilizaba motores General Electric y F-120 que daban al avión un impulso de velocidad que le permitía alcanzar 1,6 de marzo, o unas 1.217 millas por hora, en supercrucero. En total, el IF-23 podía alcanzar una velocidad máxima de aproximadamente Mach 2, o unas 1.522 millas por hora. En comparación, el competidor IF-22 alcanzaba Mach 1, 58, o unas 1.202 millas por hora, en supercrucero. Sin embargo, Lockheed Martin hizo un trabajo mucho mejor en la comercialización del avión, destacando sus capacidades de alta gravedad y su maniobrabilidad. Lo que el IF-23 tenía sobre su competidor era el sigilo. El equipo de Northrop Grumman hizo hincapié en las características de sigilo de su avión, optando por hacerlo más ligero. Sin embargo, con un menor peso se redujeron las capacidades en algunos sectores. Al contrario que su competidor, el IF-23 no tenía vectorización de empuje, la capacidad de dirigir el empuje de sus motores para mejorar el control aerodinámico, lo que lo hacía menos ágil en los combates aéreos. A la Fuerza Aérea de Estados Unidos le costó años de pruebas de vuelo, pero al final, el futurista IF-23 perdió ante el IF-22, que sigue volando hoy como F-22 a Raptor. Bienvenidos a The Free Antibio World, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 The Free Antibio World, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.